Música Buenos días chicas, mirad son las 9 menos cuarto Mirad, ahora ni hay nada, se acaban de ir al cole Veis, ya se van Por ahí están, y nada Yo lo que voy a hacer va a ser hacer las cosas, como siempre Tengo ya arriba ventilando Y me voy a poner a, pues eso, a limpiar aquí A recoger los baños, lo de todos los días Y nada, hoy voy a hacer pasta Voy a poner también una lavadora de blanco que me hace falta Y poco más Bueno chicas, mirad, ya tengo todo limpio y recogido Me queda simplemente fregar el suelo Y por aquí, nada, estoy con la comida que tengo por aquí La sartén Y por aquí, mirad, espaguetis Y bueno, hay nada, mirad Conchitas que, bueno, ha querido hoy Así que nada, voy a hacer la comida Voy a fregar los suelos Y atender la ropa Que ya ha acabado Bueno chicas, y ya estamos en casa Mirad, le estoy calentando La pasta a Inara Y yo, mirad, que rico Lasaña de esta Voy a comer hoy Nada, a Inara se ha sabido súper, súper bien El estudio que traí ayer Ayer no grabé, la verdad Y bueno, se lo sabía súper bien Así que nada, Abraham ha dejado las estufas Perdonadme, pero es que venía A por Los cubiertos Y eso que Abraham ha aspirado, veis Y ha encendido esto de aquí Pero la de arriba me ha dicho que no le ha dado tiempo Porque se ha tenido que ir a trabajar Así que, bueno Ahora después Ya la La aspiro yo y ya está Y la No sé si hará falta rellenarla O algo Y bueno, como veis Hoy No me he pintado Me he hecho El moñete este Que se me ha medio chuchurrío Que ahora me voy a hacer una coleta Creo yo Y Pues nada Vamos a comer Y hoy A Inara Dice que no trae tarea Así que esta tarde Bueno, iremos mi madre y yo a comprar A Compra semanal De estas Nada Subminas como digo yo De Que te hacen falta Para la semana Y nada Como sabéis Ya lo grabaré allí Y poco más chicas Así que Ya pitado Y vamos a comer Mirar aquí ando viendo la novela Hasta que A Inara se despierte Bueno chicas Pues ya son las 6 Y nada Vamos a ir a casa De mi madre Y Vamos a ir mi madre y yo En un momentito Al pueblo al lado a comprar No sé si os lo he dicho esta mañana La verdad que No me acuerdo Pero si Vamos a ir a comprar Nada 4 cositas que Que me faltan A la despensa Y al Unides Como ya han quitado el día Porque muchos me preguntáis Que en el día Hay mejores precios Que hay Ofertas Pero bueno Yo deciros que aquí Ya tendría que bajarme A Toledo Capital Para poder ir Ya que aquí Lo cerraron Y nada Pues no puedo ir Y eso Que vamos a ir Así que a continuación Os dejo con el clip Del vídeo De la compra semanal Bueno chicas Mirar Esta es la compra De hoy Hemos ido A la despensa Y al Unide Voy a comenzar Por las cositas De la despensa Que son más Es esta parte De aquí Esto un poquito Ya es de Unide Y mirar Por aquí hemos cogido El pan Este de aquí Este le gusta mucho A Inara Y mirar Una bolsa De estar De Lechuga variada Que viene un poquito De todo Otra pues igual Con brotes Y demás Esta la baby Por aquí Flanner de huevo De la marca De Reina Las tortitas Estas De maíz Vicentury Por aquí Dos sobres De gallina blanca De ternera Esto le encantan A Inara La verdad Y ya En el mercado No los han quitado Los de ternera No sé por qué Nada más que los hay De ave Y de pollo Solamente No los hay De ternera ya Así que nada Mirar Un pack de cerveza Por aquí Ensaimadas Que están brutales Mirar Vienen 220 gramos Y vienen 6 unidades ¿Veis? Por aquí También Alioli Que este está Riquísimo Zanahoria Rayada Mirar esto Que está muy bueno Sale a un euro Y es pavo Y viene con pistacho Y trufa Está buenísimo La verdad Este también Lo hay en Mercadona Está buenísimo Pechuga de pollo Y jamón Cocido Y mirar Esto ya es De De unide Mirar Cogido La mezcla Esta intensa De café La estrella Que sale buenísimo Ese café Esto Que son como Los casques Nada más Que marca Unide Los yogures Estos de vainilla Que tiene una pinta Que tiene una pinta Buenísima Y mirar Que yo no soy De yogur Pero mirar Estos también son De la marca Reina Estas madalenas Que le han encantado A Inara De pepitas De chocolate Que se las Se las comen En el desayuno Y por último Un chorizo De estos Dulce Para los macarrones Para lo que queráis Y mirar Os voy a decir El precio Mirar En unide Me he gastado Un total De 7 euros Y en la despensa Un total De 16,07 Y bueno Chicas Me voy a poner A editar Un ratito Y mirar Por aquí A Inara Está jugando Un rato Laini Está jugando Un ratito Y mirar Pues eso Ahora voy a hacer La cena Ya Bueno Voy a hacer A Inara Pescado Mirar Por aquí Tengo Un poquito De maíz Y Me he partido Pan Por casualidad Este poquito Así que me hacen Unos cuantos Calamares Con maonesa Y A Inara Pescado rebozado Por aquí Tengo ya La sartén Y bueno Mirar Ya tenemos El pijama Puesto Yo me he hecho El foreo Ahora mismo Me he dado Crema Pero cuando Me he Bueno Me he dado La de Las Anti Imperfecciones Y luego Cuando me voy A acostar Me he hecho El contorno De ojos Y La crema De noche La de Olay La que os enseñé La azulita Ay Tengo el ojo Que me molesta Y eso Que voy a sacar Los calamares Y el pescado Voy a poner El aceite Y voy a hacer Ya la comida Ahora editaré Otro poco Y bueno La verdad que esta semana Voy bastante Bastante bien Y menos mal Que me deje Vídeos preparados Porque Con la vacuna No hubiese podido Vamos Editar seguro Que no Bueno Un día edité Y se me levantó Más dolor de cabeza Que el que tenía Y Horroroso Y nada Pues eso Voy a esperar Que se caliente El aceite Y voy a freir El pescado Y yo unos calamares Que se me han antojado Porque no Y poco más Chicas La verdad Mañana voy a sacar Alitas Para Bran Y para mi Que las hago Como ya sabéis Las aderezo Primero Con ajo Cebolla Sal Pimienta También le he hecho Media pastilla De Avecré Y las hago Pues eso Aquí En la freidora De aire Que No te salpica La cocina Chicas Vamos Brutal Se te quedan Súper crujientitas Y muy ricas Y eso voy a hacer Mañana De De comida Para la Bran Y para mi Y la Inara Va a hacer Mi madre Mañana Lentejas Como a Bran Y a mi No nos gustan Pues A Inara Las come Porque le encantan Así que Pues las da Mi madre Y Pues otra cosa A menos Porque mañana Me toca Limpiar Arriba Cambiar Sábanas Bueno Ya sabéis En fin Chicas Rutina diaria Pues eso Que me voy a poner A hacer la cena Y hoy Acostarse pronto Que mañana Hay que madrugar Y mirad A Inara Ya está cenando Su pescado Con Maíz Y que vas a ver Pasapalabra Sí Muy bien Y nada Mirad Yo me estoy Friendo ya Mirad Los calamares Por aquí tengo El pan No sé si os lo he enseñado Nada Con un chorrito de limón Y un poquito De mayonesa Brutal Y mirad Ya estamos cenando Está rico Aini Sí Tu pescado Y mirad Por aquí tengo Los calamares Y nada Inara Hoy quiere ver Esto de pasapalabra Así que nada Vamos a cenar Y a dormir Bueno chicas Y aquí voy a despedir El vlog de hoy Espero que os haya gustado Si es así No se te olvide Suscribirte Y por supuesto Dejar tu comentario Por aquí abajo Y nos vemos En el próximo vídeo Chau 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 Chau